Ahora sí, señores, ahora sí, hablando precisamente de Ake, queremos hablar de Víctor Arau. ¿Cómo te atreves a decirle tú que debemos cambiar a Dora West? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Se fumó algo, qué sé yo, se quemó el arroz, se mareó, ¿qué pasó? No entiendo, me dejaste con el ojo así, pero hoy te damos la contra por decir tamaña cosa. Veamos la nota. A los gerentes de Coavisa pongan atención a este pedido. Pero saquen a Dora West de conductora, déjenla en la mañana, está bien en el contacto y que la Michi sea la nueva conductora y moderadora de los hackers, creo que es lo mejor. Va más acorde a la línea, es una flor más en ese bello jardín. Creo que funcionaría mejor, creo que vendería más, creo que... sí, se les puntería el rating, sería una locura. Transmisión como partido de fútbol de Ecuador, así, 40 puntos de rating, una locura, una estupidez. No, 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 no. Bueno, no, 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 definitivamente es de no creer. Bueno, es por supuesto que... Por lo menos ya salimos de la duda que es algo medio jocosa y no que era alguna polémica o algo que tenía en contra de Dora para que la saquen. No, no, es imposible. Dora, Dora es hoy por cierto... ¡Dóndalo! Dora hoy es 100% la animadora súper querida en Hacker. Ella para mí es la que está disputando como la nueva diva de la farándula. Es más, ya es diva, ¿no? Pero la que está haciendo de los pasos es una Mariela Viteri y la misma Mariela la recomendó. En todo caso, pues como está hablando aquí la Michi, lo que veo que él tiene sus intereses pues con el actor con la Michi. Parece que son muy cercanos, ¿no? Pero ya estuvo en contacto un tío una vez invitada y también generó. No querría que la puedan invitar también a los hackers. La Michi hace reír, ¿te parece divertida también? Me encanta, me encanta. Me encanta, Víctor Arau, perdón, la Michi me encanta. A ver, la Michi también le da la contra. Ahí la comunidad, por ejemplo, la comunidad no la veo con buenos ojos a la Michi. Y hay personas también que le dan la contra, entonces sí es un poco medio riesgoso. O sea, la Michi si sabrá ser moderadora o hará otra cosa con Dora. Porque ahí realmente van a chismear de su vida o la Michi realmente va a hacer el trabajo de Dora. O van a ser la chismeadora. La chismeadora, por ahí. Una de las cosas. No, yo me quedo con Dora. Por supuesto, Dora 100%, Dora, un besote que a ustedes de ahí esa corona no se la quita nadie. En todo caso, Michi, vaya, no sé, de pronto a... No iba a decir esto en la mañana, pero se van a poner bravos. Vaya, se va más por otro lado. En todo caso, pues, señores, este ha sido el programa de hoy de La Contra.